El presidente Andrés Manuel López Obrador Esta semana el Congreso local aprobó la Ley de Hacienda Municipal 2019, en la que se contempla un aumento que supera el 40% al refrendo en comparación con 2018. Hace dos días Rodríguez Calderón justificó el aumento de tarifas con la falta de recursos en la entidad, asegurando que en los últimos tres años su gobierno no ha incrementado los impuestos y pidió a la población que comprendiera el ajuste. Asimismo, Nuevo León cuenta con un padrón de 1.796.000 vehículos en personas físicas, mientras que en personas morales tiene 320.801 automóviles, con lo cual el aumento recaudaría un monto de 122 millones de pesos. Estos serán los nuevos impuestos vehiculares en Monterrey por decreto del ING. Dice Jaime Rodríguez elbroncopic.twitter.com barra yizajunocate.sangreazteca.arrobasangrea70652924. December 27, 2018. De acuerdo con Milenio, Rocío Montalvo, dirigente de UNET Pueblo, y Argelia Montes, de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, accedieron al hotel en el que se encontraba el presidente Andrés Manuel López Obrador para protestar contra el bronco. Al menos 15 manifestantes estuvieron afuera del hotel, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en el sector Valle Oriente, llevaron mantas y gritaron la consigna bronco ratero y cabrón. Los integrantes de las organizaciones acusaron al gobernador de Nuevo León con AMLO, a quien le dijeron que el bronco asegura que no tiene presupuesto, por lo que el presidente aclaró que acababa de dar a conocer un incremento de 11% en términos reales y 15% más dinero para la entidad. Los quejosos advirtieron que el próximo 2 de enero realizarán en el Congreso una protesta contra los incrementos a refrendo, placas y licencia vehicular, y el 5 de enero harán una marcha de la plaza del Colegio Civil hacia Palacio de Gobierno. Con información del Universal, Político, Milenio y ABC Noticias Foto, Diego Simón Sánchez, CUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.